muy bien amigos tenemos un pequeño problemita acá yo creo que ustedes se dieron cuenta de lo que está sucediendo tanto como entre nora como entre tacha la verdad de que todo se salió de control yo no sé exactamente y es de tacha nos hicimos unos vídeos hace unos días van yo creo que vos lo viste porque respondiste a ciertas cosas mira pues la nora ese día estaba digamos bueno la mayoría estaban hablando acerca del tema de que este que aquella vez que fue más claro las cosas va la señora de tacha pues había tirado algunas indirectas para mí pero yo le digo yo porque voy a responder si el problema no es conmigo le dije yo a ella además pues empezaron a hablar todo eso de la sin y el embarazo que no sé qué y yo dije verdad y eso yo lo dije porque eso yo es normal decirlo va de que el embarazo entre más tiempo pasa la mujer más grande sea pues obviamente el problema da más problema va no es imposible pero da más problema yo le dije que a lo mejor tal vez ya digamos ya salgo grande dije yo va nada más ven a la nora pues digo sigue que ya está vieja y ya no sé qué va esa fue la palabra que yo he visto mira el decir la palabra cambia o sea con el solo decir porque la nora yo quisimos decir lo mismo simplemente el como lo decís cambia cambia la digamos como el en la manera la tonalidad hay un lado donde ofende un lado donde ahí está es como que vos te puede decir mira vos tacha pucha ya ya estás viejo para que no decidas tus huecadas que no sé qué va entonces el con decirte que ya estás viejo y peor fuerte va vos vas a decir a mi huevo si yo te digo mira tacha lo que pasa que voy a estar grande hermano ya atende men ya no te voy a decir mi huevo que me está aconsejando en uno te están puteando pero si pero es lo mismo pero digamos dicho de diferente manera entonces vino la nora comenzó a decir mire wilder dice a mí no me importa lo que él me diga no me importa el problema está de que vos comenzaste a hablar ya de música de hijos y tantas cosas dos cosas que normalmente pues no hacemos va normalmente los dejamos por un lado porque voy a que los dos no se pueden defender no yo no entonces en eso donde la nora ya como que dijo mire wilder es como que tacha como que me arrancó un pelito de la mera dijo como que me quito un pelo de la cuca porque se mete con mis hijos yo en ningún momento dije los hijos de tacha pero mira pues nora yo lo que dije fue de su mujer pero con ella porque ella sabe defenderse igual que usted pero ella mira pues vuelvo y le repito y nunca voy a dejar de decir eso mi mujer no se va a venir a comparar con usted porque porque usted es peleonera ella va a venir a defenderse y a pelear con usted pero es que no le estoy diciendo yo que ella se va a venir a pelear conmigo también es que eso es lo que usted causa eso es lo que usted causa que ella venga y le responda o como dijo wilder que tal viene y va a venir a agarrarla del pelo eso es lo que quiere usted porque no sé eso es lo que usted quiere pero como vuelvo y le repito yo grabé y usted vio el vídeo y lo vi yo jamás voy a dejar que venga ella y empiece a pelear con usted si ella ya está vieja o no está vieja no es problema suyo entonces por qué usted también sacó a mis hijos porque no se pueden defender quién empezó quién empezó pero yo no me estoy metiendo con sus hijos se metió con sus hijos vaya es lo mismo no es lo mismo entonces dígame todo a mí no a mi mujer porque mi mujer no se anda vaya pero que le interesa a usted a usted no le interesa a mí no me interesa tampoco sea hombre usted también sea hombre es que yo soy hombre Nora no creo yo soy hombre no creo usted lo ha dicho que yo soy hombre yo no me he metido con usted es que mira pues todo lo que usted dice a mí de mí que yo soy o sea soy de esos hombres que me gusta dejar hijos abandonados y vaya entonces que sabe usted que se yo usted sabe yo no me estoy haciendo para atrás sabe cuál es el problema aquí de que yo no puedo estar haciéndome responsable de algo que no sé todavía si es o no es mío pero desde un principio pero ya viendo las cosas viendo los comentarios y bajar pues por eso no se puede no se puede usted dice ahí mi mujer es no sé qué más que la no vale más vale más que la mujer valiera tacha no la hubiera puesto hasta el suelo por meterse en mi mujer es de la calle pero uno es pendejo por eso pero igual donde quedó su mujer está abajo por eso pero por mi culpa porque uno es pendejo como vuelvo y le repito como su mujer ya está grande de edad que andaba buscando una patoja de 21 años si le ponen los suelos a su mujer y no es andar a la mano cállese cállese porque no mira pues pero a usted que le interesa porque uno es el pendejo uno es el pendejo no ella ella no está haciendo nada es como que le diga va oigame pues sus hijos cuánto vale para usted vale oro ahí está el detalle va dígame hace lo imposible por estar usted con sus hijos no está bien está muy bien dicho muy bien dicho a qué hora se entra a trabajar a las 8 de la mañana a qué hora sale no tengo hora vaya pero no hay día o sea no todos los días va a salir 8 o 10 de la noche porque es mentira porque no este hay días variados que salen ya noche pero hay días que salen a las 3 o 4 es cierto mire pues aquí pueden haber muchachas hay muchas mujeres oiga lo que le voy a decir escuche bien escuche hay personas que pueden cuidar sus hijos durante el día usted va a trabajar está muy bien nomás entra a las 8 sus hijos bueno cuídemelo aquí está está alquilando una casa allí puede buscar a alguien quien le cuide su hijo ajá yo tengo bastante dinero y lo mismo está allá lo mismo está pagando quiere decir que no le interesa usted no sabe nada como no me interesa a mí usted se llena la bocota de decir que la nora tiene sus hijos abandonados es la verdad abandonados sabe cómo es de que yo nunca me acuerdo de que era un pañal del niño 150 que sales que le da su hijo nora alcanza yo tengo pisto nora mire pues es cosa que a mí no me interesa no me interesa también no me interesa a mí oiga lo que le voy a decir porque tiene pisto para tomar para gastar y todo usted cállese la boca sabe por qué le digo que se calle la boca también usted porque su misma su mujer dijo ese día tacha cuando anda caliente con otras mujeres de la calle se olvida de uno se olvida que nosotros comemos sus hijos comen muy cierto es yo lo acepto pero dígame pero dígame pues mire pero mire pues toda la vida hago yo lo mismo eso metí las patas por pendejo me fijé en ella la busqué dice que le metí un hijo no sé me metí con ella cuánto tiempo duré yo con ella como dos o tres meses pero mis hijos gracias a dios y usted qué pero mire pues usted ya está grande acaso ante la fuerza lo llevaron con la otra y no por eso estoy diciendo que yo soy el pendejo pues yo 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 no estoy diciendo que es ella que es pero ya vieron vaya no se puede vaya ahí está ya terminó pero usted qué usted dice que valen sus hijos pero jamás que hace los días domingo tiene tiempo los días domingo o no vaya entonces dígame o sea es cosas que a mí no me interesa o sea a cualquiera no le interesa pero dígame cuántos domingos usted pasa con sus hijos que prefiera hacer los días domingo usted sólo con mis hijos con mis hijos chupando pues sí pero yo me doy cuenta ay dios nora ahí en la casa están jamás jamás acaso usted sabe pues anda mis hijos conmigo en la cantina cuando están chupando es que aquí nos damos cuenta todo lo que ustedes hacen pero dígame pues dígame usted no sabe porque usted no convive conmigo no duerme conmigo para que usted es cierto entonces con ver no significa que usted sabe mi vida entonces usted como sabe mi vida usted sólo ve lo que uno hace pero usted no sabe lo que yo estoy haciendo entonces entonces porque a usted si le gusta hablar y quien empezó a sacar a mis hijos yo fui y quien empezó a hablar de mi mujer yo creo que ella misma y ella misma con su misma boca lo dijo también es un hijo también vaya vaya pero ella lo único que ella le dijo fue que ella estaba vieja porque era otro bebé vaya pero que le interesa a quien se lo va a llevar al río a ella le dije yo vaya y yo voy a dejar que usted hable de ella vaya entonces yo tampoco conmigo porque mi hija no estaba en defender quien empezó usted está dejando que hablen de su mujer porque usted misma gusta pero a mí mismo puede decir lo que quiera no pero la gente va a hablar de su mujer que su mujer es bien pendeja que lo anda perdonando a usted pendeja es usted no pero usted está haciendo eso usted está haciendo eso porque está engañando a su mujer pero yo soy yo ella no tiene la culpa el pendejo soy yo el pendejo soy yo entienda por un carro que vende su mujer ahí se anda reconciliando con usted o sea que ella se está poniendo por los suelos más bien usted la está ayudando usted la está ayudando a ella a ponerse a los suelos y como va a creer si ella es lo que quería usted o sea que usted quería que entuvieran el carro con la cindia entonces y no eso le propuso primero a la cindia pero es que ya pero mira pues entonces no hable ni droga tacha no hable nada pero no tiene nada que ver lo importante es quien va a disfrutar lo que yo gano mis esfuerzos eso es lo importante mi mujer estuvo conmigo cuando yo era un charamilero un drogadicto era de todo y entonces como no se va a merecer ella lo que yo gano por eso toda la gente de aquí el jabalín habla que usted volarse las dos hijas quería por eso usted se junto con ella porque tenia dos hembras y usted se quería volar a las hijas de ella si así fuera si así fuera por eso se lo respeta bro vos le dicen también pues si sus hijos no la respetan a usted que son sus hijos pero a mi no me dicen vos acaso no nos damos cuenta a mi no me dicen vos y ella es tan semejante machona y vos tacha y que no se que le dicen a ley yo no soy el papá de ella pero usted es padrastro no vaya yo no soy pero no o sea ellos saben lo que hacen usted sabía muy bien que usted volarse las dos hijas de ella también ay dios mio mire toda la gente del jabalín sabe tacha eso de que sabe tacha como va a creer Nora a mi vaya a ver usted sabe usted dice como va a creer usted sabe también lo mejor porque la gente sabe que usted volarse las hijas de la niña querida es que cualquiera puede decir todo cualquiera cualquiera puede decir también de que yo no ayudo a mis hijos es que es la verdad vaya entonces entonces es la verdad que usted volarse las hijas de la niña querida también si así fuera Nora ay dios mio mire o sea usted va a preferir mas a un hombre que a sus hijos yo prefiero mis hijos no a un hombre vaya ahí esta entonces que no sea pendeja para hablar vaya no sea pendeja usted 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 no sea pendeja porque como le digo se mira y dice que yo no ayudo a mis hijos es que es la verdad la gente dice usted misma lo dice usted misma lo dice usted misma lo dice que yo ayudo a mi hijo con 150 quetzales si es cierto que eso ayuda a eso vaya pero por lo menos por lo menos acaso hijo mio es vaya entonces para eso trabaja para mantener a sus hijos si es cierto vaya entonces por lo menos 150 no los tengo abandonados como usted dice eso es lo que dice usted lo que si esta abandonado es el patojito la Cindy ese si esta abandonado acaso usted sabe que es mio es suyo y no usted dijo ya ha visto la prueba no es que el dia usted dijo ah dijo lo que pasa es que yo estoy que nausea me dio el embarazo la Cindy que ni comía usted también ay dios no vomitadera me daba que no se que usted mismo sintió la chifera la Cindy y ahorita ya se hace para atras dios no que sabía usted y no yo se lo pregunté a usted pues tachale usted no siente en todo bien me dijo todo lo que no me da hambre no como me da vomitadera todo eso me dijo él también a la chifera si le pego su gracias compraba chuchito la Cindy le daba la goza de chuchito y el aguantaba hambre si porque como usted se va ponía besada la panza todo se lo se ponía le ponía la panza es que ellos empiezan a tienden le besaba la panza es que morirme yo de hambre morirme yo de hambre le besaba el tomado a la Cindy si a mi verga a mi verga a mi verga no le tomé una foto no le hubiera hecho no le hubiera hecho así se la vera pueda tomar lo hubiera hecho porque le subía la blusa y le sobraba y le daba un beso eso es lo que dice antes por tal de ponerle un ala a un ay dios como si la misma Cindy si estuviera aquí la misma Cindy y le dijera si es cierto me besaba la panza si sabe que si tiene foto tal vez ella sabe que lo enseñe que tiene ya tiene una foto yo te voy a besar la panza mi huevo si yo creo que si tiene el papá ay jamás si el sabe que es el papá y ahorita se niega el sabe pues si quien hombre le va a besar la panza a una mujer sabiendo que no es su hijo pero ahí si esta difícil a menos que digamos que él sepa que es de él pero tal vez en realidad es de otro osea que sea el sabe muy bien lo que pasa que ahorita se quiere hacer para atrás como su mujer ya lo perdonó ya no quiere perdonar otra vez a la mujer por la Cindy otra vez a ley y no es mi mujer por eso por estar de quedar bien hoy con su mujer esta haciendo un lado a la Cindy no se quiere hacer cargo del niño que va a tener la Cindy es que tenemos que esperar como yo voy a estar de pendejo todavía ayudándola a ella pero la Cindy ya sabe lo que tiene que hacer también vaya que lo haga que le va a quitar el niño con que derecho y no es cierto pues con que derecho solo porque la Cindy toma y dígame eso es calidad eso es bonito pero por lo menos si usted no le esta ayudando eso es bonito tratar bien a un niño que esta embarazado no se puede defender no se puede defender el pobre bebe y tomar eso es bueno eso es malo también es malo pero usted también entonces por que dice que no le pueden quitar el niño así si yo fuera pura mierda hubiera otras personas mas pura mierda mas pura mierda no es Tacha pura mierda es si yo fuera pura mierda miren Nora miren miren